¿Por qué el liberalismo económico no es lo que funciona? En los últimos años hemos visto cómo ha crecido en Internet el colectivo de liberales. Es una ideología en alza y en expansión en el mundo hispano. Pero entonces, ¿tiene éxito porque verdaderamente funciona? Pues no, porque de hecho nunca ha funcionado en ninguna parte. Tiene éxito porque hace creer que funciona en base a unas premisas que son claramente falsas. Una de ellas es que el Estado solo puede financiarse extrayendo las riquezas del sector privado y que por tanto los países ricos alcanzaron sus riquezas, primero dejando libertad económica al sector privado para que se desarrollase y luego extrayendo sus riquezas. El Estado no genera riqueza. El Estado expropia la riqueza de los demás. Lo que propone el liberalismo es simplemente dar la mayor libertad de mercado posible para que el sector privado pueda crecer sin trabas estatales. Entonces, de forma espontánea, la iniciativa privada empezará a crecer y a desarrollar el país. Algo que nunca ha sucedido. Normalmente los países que son ricos consiguieron su desarrollo apoyando a su mercado interno desde el Estado. Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser uno de los más ricos a base de un brutal intervencionismo estatal plasmado en décadas de planes quinquenales acompañados de aranceles tanto o más altos que los de Iberoamérica. Incluso en los últimos años ha aprobado más planes quinquenales y han llegado hasta subvencionar el K-pop. Cuando se supone que, según la teoría liberal, este intervencionismo debió haber causado más pobreza y ruina al país, ya que cuando el Estado interviene en la economía, siempre o casi siempre es para peor. La misma historia desmiente tal premisa. Por ello el liberalismo recurre al constante falseamiento de la historia de los países ricos para convencer de que son sus ideas las que allí se aplicaron y las que funcionaron. Por ello, cuando ves vídeos de liberales en YouTube, retratan el modelo surcoreano de la forma más liberal que le sea posible. Sin embargo, a diferencia de otros países como Francia, Corea del Sur no puso ninguna barrera contra el comercio exterior. Corea del Sur no puso ninguna barrera contra el comercio exterior. Corea del Sur no puso ninguna barrera contra el comercio exterior. Había que industrializar el país a toda costa para convertirlo en una nación exportadora gracias a la creación de nuevas industrias competitivas, eliminar las barreras comerciales, bajar los impuestos y demás políticas liberales. Otra creencia falsa de los liberales es que las empresas públicas son, por definición, ineficientes. China o Singapur desmienten ampliamente este presupuesto. Por ejemplo, la empresa pública Costco, fundada en la China de Mao, es hoy una de las mayores navieras del mundo y tanto más eficiente que cualquier privada. Singapur, en su fondo público de inversión Temasec, posee total o parcialmente las empresas más importantes del país, buena parte de ellas fundadas incluso por el propio Estado. Y su eficiencia no tiene absolutamente nada que envidiar a las de las empresas totalmente privadas. Japón entró en la segunda revolución industrial con empresas directamente fundadas por el Estado y posteriormente privatizadas entre los samuráis. Además de haber impulsado con dinero y contratos públicos a multinacionales de referencia como Toyota. Volkswagen, la principal fábrica de coches del mundo, nació como empresa pública y hoy sigue siéndolo en casi un 30% y el Estado francés tiene el 20% de Renault. Ford y Toyota fueron rescatadas con dinero público en algunas ocasiones. En España tenemos la imagen de que la empresa pública es ineficiente porque todas las que podían dar ganancias fueron privatizadas y una parte de ellas son de las que más beneficios obtienen de todo el país. Algunas como Telefónica, Movistar, hoy son conocidas por dar un mal servicio a sus clientes, pese a ser privadas y supuestamente más eficientes. Y pese a todo siguen dando ganancias. A parte de que en España, como en los demás países hispanos, a día de hoy no existe ninguna mentalidad ni intención política de fomentar el desarrollo de empresas competitivas ni públicas ni privadas. Tal es el intervencionismo estatal en el que vivimos que el principal empresario del mundo no es ni Elon Musk, ni Bill Gates, ni Jack Ma. El mayor empresario de este mundo capitalista es, paradójicamente, el Partido Comunista Chino, con su CEO Xi Jinping a la cabeza. En los seis primeros meses de 2022, 97 empresas estatales centrales obtuvieron unos ingresos combinados de unos 2 billones de dólares. A ello habría que sumar otras empresas estatales no centrales y participaciones estatales en empresas privadas. Algunas estimaciones apuntan a que el Estado Chino llegó a controlar entre el 40 y el 50% del PIB, teniendo en cuenta que el país tiene una seguridad social bastante reducida. Otras estimaciones apuntan que la mitad de los ingresos del sector industrial llegaron a provenir de empresas estatales. En torno a 2010, todavía menos de la mitad de los salarios que se cobraban en China procedían del sector privado. Capitalismo salvaje, lo llamaban algunos. Yo lo llamaría más bien estatalismo salvaje. Es complicado estimar la incidencia del Estado en la economía, no sólo por el enorme tamaño de China, que en población son dos Europas, sino porque hay empresas que la OCDE registra como privadas cuando el gobierno chino tiene un gran poder sobre ellas. Casi la mitad de las mayores empresas de automóviles chinas están en manos del Estado. Es como si en Occidente, aparte de Volkswagen o Renault, fueran semipúblicas o públicas Ford, Audi o BMW. El Estado chino ha ido privatizando numerosas empresas cuya existencia no se debe en absoluto al emprendimiento privado. Y con las ganancias de estas privatizaciones, pudo mejorar las empresas con las que decidió quedarse. Además mantiene los impuestos más bajos, gracias a que el Estado se financia parcialmente con los beneficios de sus empresas. A ello hay que añadir que durante muchos años fue obligatorio para toda empresa extranjera tener un socio chino. De esta forma, el gobierno chino consigue no sólo que su economía no sea absorbida por potencias extranjeras, que es lo que ocurre con el liberalismo, sino que haya chinos participando de las mayores empresas occidentales en su mercado interno, que es el mayor del mundo. En el sector de la banca, el predominio del Estado es mucho mayor y totalmente controlado por este. Y en el sector agrícola, el Estado es dueño de la tierra, aunque ésta se explota como si fuera privada. Ciertos liberales intentan contraargumentar, diciendo que China ha prosperado por sus zonas de libre comercio, bajos impuestos, legislaciones laxas, etc. Y que aunque el sector público es muy grande, el privado goza de gran autonomía. Es una total falacia decir esto, separando tajantemente al sector público del sector privado, cuando está claro que se nutren entre sí constantemente y viven el uno del otro. Aunque una empresa privada no reciba dinero de los planes quinquenales, subsidios o inversiones del gobierno chino, puede ser perfectamente proveedora de una empresa que sí reciba estos fondos públicos o directamente de una empresa estatal. Por tanto, el impulso indirecto que recibe el sector privado por parte del público es incuantificable. Además, las zonas de libre comercio chinas están encaminadas a la importación de materias primas, componentes, etc., que sirvan para la creación de empresas chinas o la elaboración industrial de productos chinos. Es decir, no es una zona de libre comercio como tal, puesto que no se puede comerciar libremente con cualquier producto o servicio, sino que es una zona encaminada a abaratar los costes de creación y producción de las empresas chinas para que sus precios sean más competitivos que los de otros países. En otras palabras, es el Estado el que ha seleccionado los tipos de productos que se pueden importar libremente en favor de los intereses nacionales. Si se quiere importar, por ejemplo, un vehículo desde fuera, el coste es del 100% de su precio, porque el gobierno chino lo que quiere es que sus habitantes compren vehículos fabricados por empresas chinas o por empresas extranjeras que tienen un socio chino y que dan trabajo dentro del país. Lo mismo ocurre con un tratado de libre comercio, que no es de libre comercio, sino que consta de una selección de productos y servicios realizada por los estados firmantes. Por cierto, de estas zonas supuestamente libres, también se pueden ver en Corea del Norte. Las redes sociales chinas son hoy más eficientes que las estadounidenses. Y no es de extrañar cuando las chinas se han podido expandir por Occidente mientras gozaban del mercado chino en exclusiva gracias a que su gobierno no permitía la entrada de redes sociales extranjeras. Las empresas que nacieron en un ambiente más protegido son más eficientes que las que nacieron en uno mucho menos protegido. Hoy en día, TikTok se come a Facebook en Occidente, mientras que Facebook no puede siquiera existir en China. Mientras China crecía protegiéndose hasta cierto punto de Occidente, los occidentales creíamos en la hechicería del libre comercio y de que todos tienen que tener la misma libertad para comprar y vender. Si hubiéramos impuesto un socio europeo o norteamericano a todas las inversiones chinas en Occidente, otro gallo habría cantado. China, como otros tantos países desarrollados, era una economía cerrada que se va abriendo. Aunque no por ello, no ha experimentado con el control de precios y el gobierno sigue teniendo que aprobar las inversiones extranjeras. También hay que aclarar que no se puede decir que el desarrollo chino sea mérito de sus empresas, tanto públicas como privadas. La inversión procedente de Estados Unidos, con el objeto de atraerla a su área de influencia y alejarla de la Unión Soviética, también jugó un gran papel, así como la inversión procedente de Taiwán, un país que se desarrolló en el contexto de una dictadura que decretó la ley marcial y que comenzó expropiando tierras cultivables bajo el lema La tierra es para el que la cultiva, para posteriormente seguir practicando economía planificada para lograr la industrialización. Por supuesto, también con apoyo de Estados Unidos. Si un Estado invierte dinero público en sus empresas para hacerlas crecer, mientras que otro Estado aplica el libre mercado y la no intervención estatal, es decir, no apoya en absoluto a sus empresas, ¿qué sector privado crecerá más? ¿El que está subvencionado por un Estado o el que no lo está? Esto nos lleva a otra idea muy extendida entre los liberales, y es que el proteccionismo no es más que un invento para favorecer a una oligarquía de empresarios locales que no quieren competir con empresas extranjeras para así poder tener más beneficios aún ofertando productos o servicios de mala calidad. Si bien es verdad que durante el desarrollo de los países ricos esta situación se dio, también lo es que no sólo favoreció a una oligarquía local, sino a todo el país. Al desarrollarse las empresas locales, lo hacen también los mismos individuos, ya que obtienen mejores puestos de trabajo, más cualificación y mejores salarios. Corea del Sur y Japón son los mejores ejemplos de que, efectivamente, en torno al desarrollismo del Estado, se ha creado una oligarquía local de grandes empresas. Sin embargo, los habitantes de estos países se han visto muy beneficiados porque el desarrollo de estas empresas fue el comienzo del desarrollo de todo el país, lo que no significa que no haya que aprender de sus errores y diversificar más el desarrollismo entre muchas empresas. No obstante, Japón y Corea partían de ser países muy pobres y, por tanto, tampoco tenían muchas opciones. No es cierto que el proteccionismo vaya en contra del consumidor. Al contrario, en los países ricos ha ido en su favor. Los liberales piensan en el corto plazo, es decir, sostienen que los aranceles aumentan el precio de los productos extranjeros, que son mejores, y llevan a comprar los productos nacionales, que son peores. Sin embargo, esta operación es justo lo que hace que la economía local se desarrolle y el consumidor pueda optar a mejores trabajos y mejores salarios. Por tanto, el proteccionismo no empobrece al consumidor, lo enriquece a medio y largo plazo. Comprar productos baratos extranjeros es pan para hoy y hambre para mañana. En realidad, es pan para el extranjero y hambre para ti, ya que si no se compra el producto nacional, las fábricas cierran, aumenta el desempleo y ello perjudica a todo el país. Durante mucho tiempo, Occidente ha comprado productos chinos de mala calidad solo porque eran muy baratos, y estos se estropeaban tan rápido que luego había que comprar otros y al final salía más caro. Por no hablar del desperdicio constante de plástico que esto genera. Este es el mercado eligiendo los bienes de mejor calidad al mejor precio. El mejor producto es el que crea puestos de trabajo en tu país y aporta al PIB de tu país. Pero lo que nosotros proponemos es algo muy simple, que es la fórmula del éxito que tiene a Suiza, donde están, Nueva Zelanda, Australia, esos países. Entonces, sí, tú puedes tener una economía protegida y vas a beneficiar a un par de empresarios de la competencia internacional. Entonces, esos empresarios van a decir es que mi empresa es tan importante, entonces vamos a dejar a la gente en la calle. Pero lo que no se está viendo es todos los empleos que tú vas a crear y toda la gente que vas a beneficiar, que son millones y muchos más, que aquellas empresas que van a tener que someterse a la libre competencia internacional. Entonces, es algo que está incorporado en la cultura nacional y esto de que tú puedes acceder a las mejores tecnologías, bienes y servicios extranjeros, a los precios más bajos, es algo que ha servido para que el país, Chile, tenga el mejor índice de desarrollo humano de la región, tenga el menor índice de pobreza de la región, tenga el índice de desarrollo per cápita más grande de la región y así sucesivamente. En esta cuestión, hay algo que a los liberales se les escapa. Es cierto que a esta oligarquía de empresarios, mientras crecen, demandan proteccionismo. Sin embargo, cuando ya han crecido, lo que demandan y promueven es una mayor apertura de mercado. Las multinacionales coreanas y japonesas se vuelven monstruosamente grandes no con el proteccionismo, sino con la apertura del mercado, puesto que a día de hoy obtienen más beneficios del mercado internacional que del nacional. Las principales beneficiarias del libre comercio son las grandes multinacionales que ansían que otros estados no coarten su expansión por el mundo a través del proteccionismo. Lo cual responde a la pregunta de por qué los políticos libertarios como Javier Milley están recibiendo impulso de fundaciones que promueven el liberalismo desde empresas privadas o estados extranjeros. Además de que el mismo exjefe de Milley, Eduardo Eurnequián, es uno de esos empresarios favorecidos por el Estado. Si tanto favorece el proteccionismo a este tipo de empresarios, ¿por qué apoyan a políticos liberales y no a proteccionistas? ¿Por qué políticos como Marcelo Gullo que promueven un desarrollismo impulsado desde el Estado no los financia ninguna fundación de oligarcas empresarios? Sencillamente porque tales políticas no les convienen en absoluto. Los liberales critican que los países intervencionistas crean monopolios u oligopolios al impedir u obstaculizar la competencia externa. Y sí, esto puede ocurrir a nivel local en cada país, pero precisamente gracias a este fenómeno se rompió el cuasimonopolio que tuvo el Imperio Británico al protagonizar la primera revolución industrial. Los países que promocionaron el intervencionismo desde Estados Unidos hasta Japón pasando por Alemania fueron los que protagonizaron la segunda revolución industrial y le arrebataron ese monopolio a Inglaterra. Otro de los clásicos del liberalismo es el de agarrarse al desarrollo de países pequeños con economías más abiertas como Suiza. Incluso los suizos utilizaron el proteccionismo aunque en el caso de los aranceles no pudieron nunca subirlos demasiado. Por ejemplo, trataban en algunos momentos de subir un arancel del 4 al 8% con la intención de proteger determinados productos. Aunque es una subida del doble, seguía siendo un arancel bajo respecto al de otros países ricos. Estos aranceles más bajos no se deben a que Suiza sea más liberal, sino a que su economía es tan pequeña y tan dependiente del exterior que una subida de aranceles encarecería muchísimo la vida de sus habitantes y los costes de fabricación de sus productos. De hecho, Suiza durante su desarrollo a finales del siglo XIX y a principios del XX acumulaba un déficit en la balanza comercial más que considerable. Importaba mucho más de lo que exportaba. Incluso a día de hoy vemos que Suiza recurre sin ningún pudor al proteccionismo de sus sectores económicos más vulnerables como el agrícola, cuya lista está encabezada por otro país rico como Corea del Sur. Por supuesto, en la historia económica suiza nos encontramos expropiaciones masivas de ferrocarriles, amplias subvenciones a servicios como la sanidad o la educación, subsidios y rescates a empresas con dinero público en tiempos de crisis, creación de bancos públicos cantonales y hasta una ley que impedía a la inversión extranjera hacerse con las empresas suizas. Qué casualidad que el modelo suizo está más cercano a la socialdemocracia que al liberalismo y es así como ha estado funcionando bien hasta ahora. De hecho, en parte mi pensamiento político-económico sería ausencia de Estado o prácticamente ausencia de Estado y eso de momento no sucede por desgracia, pero uno que se acercaría lejanamente, pero se acercaría, al menos está mucho más cerca que otros, sería dentro de Europa Suiza, que no por casualidad es uno de los países más ricos no solo de Europa sino del mundo. Aquí Juan Ramón Rayo admite que Suiza está muy lejos del modelo que él defiende, pero da a entender que es el país que más se le acerca y que al mismo tiempo es el más rico. La realidad es que Suiza está tanto más lejos de ser un país liberal minarquista como lo está Suecia de ser un país comunista. De hecho, Suecia, tras el estallido de su burbuja inmobiliaria, llegó a tener un porcentaje de gasto público mayor que el de Cuba y Francia a día de hoy se le está acercando, mientras Suiza nunca llegó a tener un gasto público que se acercase al del ideal minarquista. El proteccionismo sigue estando muy presente en los países ricos, sobre todo a partir de la crisis de 2008. Como ya ocurrió en el Crack del 29 o tras la Segunda Guerra Mundial, siempre que hay una situación difícil, el proteccionismo aumenta. Y ya no hablamos tanto de aranceles como de subsidios, rescates, préstamos o contratos públicos sólo para las empresas nacionales, pudiendo competir así en mejores condiciones contra las extranjeras. Más de un 70% de las exportaciones mundiales se han visto afectadas por medidas proteccionistas. Este estudio destaca particularmente que Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudí son los más proteccionistas. Y ojo, porque Suiza también figura entre los más proteccionistas en este mapa. En Estados Unidos, el proteccionismo está muy centrado en préstamos y subsidios para las empresas locales. Y en Alemania, en contrataciones públicas, apoyo a las exportaciones y rescates de empresas nacionales. Y es obvio que en estos países estarían encantados de que aquellos que les hacen la competencia dejaran caer a sus empresas y no las apoyasen desde el Estado, para que así fueran más débiles. Nótese que los países africanos, los menos desarrollados, son a su vez de los menos proteccionistas del mundo, junto a Iberoamérica, pues son sus economías las verdaderamente más libres, con menos gasto público, menos servicios públicos, menos legislaciones y licencias y donde más trabajadores autónomos hay. Es verdad que hay ciertos países del tercer mundo con garanceles altos, pero no es por proteccionismo, sino porque hay tanta economía sumergida que no tienen muchas alternativas para recaudar. Además, no solo tienen unos impuestos porcentualmente más bajos, sino que la facilidad para evadirlos es muchísimo mayor, porque claro, no solo cuenta lo que está escrito sobre el papel que hay que tributar, sino lo que verdaderamente se tributa. De poco sirve tener leyes muy estrictas y luego no se hacen cumplir. Según la página de Global Alert Trade, que se dedica a recopilar medidas intervencionistas y liberalizadoras desde el año 2008, casi todos los productos europeos, estadounidenses o chinos están afectados por medidas tanto intervencionistas como liberalizadoras por parte de sus gobiernos. Mientras, en un país como Mozambique, las medidas del gobierno no afectan a casi ningún producto. He ahí qué países son más intervencionistas y qué países tienen las economías más libres. En Argentina son la mitad y en Venezuela se está facilitando la importación de productos porque claramente un país que no produce casi nada necesita dar facilidades para importar. Si superponemos el mapa del proteccionismo con el del índice de libertad económica de Heritage, vemos que dan resultados opuestos, lo cual nos da una idea de hasta qué punto este índice, tan utilizado por los liberales, no se ajusta a la realidad. Para colmo, encima lo usan para establecer correlaciones absurdas. También podemos sacar como conclusión que mayor libertad económica implica menor violencia a nivel social, mayor estabilidad y menor riesgo de ataques terroristas. Solo con que hubiera habido un poquito más de libertad económica, cachis. Bueno, puestos a hacer correlaciones sin causalidad alguna, muchos de los países que están entre los 20 primeros de este índice de libertad económica tienen estados de los más grandes del mundo, como los nórdicos. Por tanto, cuanto mayor es el estado, más libre es una economía. El indicador de regulación de mercado de productos elaborado por la OCDE coloca a España entre los países con las leyes que más promueven la competencia en los mercados, superando a Suiza en la mayoría de parámetros, teniendo en cuenta que cero es la mejor nota. Podrá ser más o menos fiable este indicador, pero lo muestro para que veáis que hay mundo más allá del índice de libertad económica. El mapa de este estudio también desmonta aquello de que Iberoamérica tiene economías en peor estado por el proteccionismo, algo que se desmiente también mirando los aranceles que tuvieron, por ejemplo, hace un siglo. Si bien es verdad que son altos sobre todo en el siglo XIX, también lo es que Estados Unidos los tenía mayores en la misma época, y Reino Unido venía también de tener los altísimos en la primera mitad del siglo XIX, pero los rebajó antes porque era la economía que primero se había desarrollado en todo el mundo gracias a la primera revolución industrial. Por tanto, no, Iberoamérica no va mal por el proteccionismo, va mal porque sus élites estaban controladas por potencias extranjeras que a su vez les hacían favorecer a empresas extranjeras y porque nunca llegaron a culminar un proceso de industrialización. Corea del Sur tenía los aranceles más altos que Iberoamérica mientras se desarrollaba en la segunda mitad del siglo XX, y es un caso de éxito. Por no hablar de la cantidad de productos que el gobierno coreano prohibió importar. La economía de la mal llamada Argentina Potencia, que tanto reivindica Milley y otros liberales, estaba basada en la agricultura, ganadería y la industria alimentaria, y una parte importante de ella pertenecía al Imperio Británico, dado que una mayor apertura de mercado permitía al capital extranjero hacerse con la economía argentina de forma descontrolada. Nunca hubo preocupación por la innovación industrial y tecnológica, porque a los terratenientes les iba muy bien sin ello. Por tanto, era sólo cuestión de tiempo que Argentina se quedase atrás a menos que encontrase enormes yacimientos de minerales valiosos que exportar como le sucedió a Australia. Sin embargo, Argentina a día de hoy sigue exportando fundamentalmente productos del sector primario. Imposible evolucionar así. La etapa más liberal de Argentina sólo le supuso la libertad a Inglaterra para hacerse con toda su economía, que es para lo que sirve el liberalismo, para que las grandes potencias se hagan con economías menos desarrolladas. Tal y como le ocurrió a Nicaragua cuando a finales del siglo XIX Estados Unidos suponía más del 90% de la inversión extranjera en el país. El periodo de mayor crecimiento económico de toda la historia del país. Hablamos de un proceso que se extendió durante algo más de 50 años y que situó a la Argentina entre los 10 países más ricos y prósperos de todo el planeta en la primera década del siglo XX. En aquel momento, para que os hagáis una idea, el sueño argentino era el equivalente al mismísimo sueño americano. Hay un trabajo muy bueno hecho por un liberal catalán que había acá en la Argentina que se llamaba Vialet Massé y él era el español era liberal, era mazón, o sea, no tenía nada que ver con la identidad católica hispánica. Sin embargo, hace un trabajo sobre la situación de la pobreza del norte argentino. Dice que es calamitosa y en realidad el liberalismo logró el desarrollo de una pampa bonaerense, una clase muy rica, de ahí que tenemos Palacet, no hay nada más rico que un argentino, se decía, pero después tenías un norte paupérrimo y un sur prácticamente con estancias en manos de capitales británicos. Tenías un país desarticulado que aparentemente era rico, pero esa riqueza no le llegaba a la gente. Eso no era real. Yo creo que yo vengo de familias conservadoras, sin embargo, reconocía a mis abuelos, no, es cierto, hay una pobreza terrible. De la gran Argentina liberal albergiana, progreso para el mundo se llevó la crisis más grande de la historia de Argentina por imprimir papelitos de colores sin respaldo ninguno. Fue siempre una Argentina neoconservadora que hizo negocios con el Estado y que si tuvo altas tasas de crecimiento del PBI fue porque era un país vacío con muy poca población que con que vinieran unos pocos cientos de miles vos multiplicabas la población exponencialmente entonces el PBI te volaba. Los pseudo-liberales quieren vender una Argentina liberal que nunca existió. En el caso iberoamericano dicen también que el liberalismo funciona porque Chile es la economía más liberal y más próspera de América Latina. Aparte de que Chile estuvo subvencionando sus exportaciones desde el Estado hasta principios de este siglo también se podría argumentar que Francia es la economía más estatista de toda Europa Latina y también es la más próspera. Por tanto el intervencionismo es el mejor sistema. No, no funciona así. Si el liberalismo funcionase Chile tendría que ser tan rico como cualquier país desarrollado de Europa y está lejos de serlo todavía. No vale con decir que es el país más desarrollado de un colectivo de países que sufren importantes atrasos económicos. Se ha hablado mucho también de que Argentina es muy proteccionista pero si realmente lo fuera subvencionaría las exportaciones como hizo Chile en lugar de grabarlas con más impuestos. Efectivamente Argentina tiene medidas proteccionistas que son contrarrestadas por imposiciones absurdas o meramente recaudatorias y no proteccionistas. Por lo tanto lo que construyen por un lado lo destruyen por el otro. En Hispanoamérica es común que los recursos los extraigan empresas extranjeras que tienen un gran poder sobre la región todo lo contrario que el mucho más eficiente modelo noruego en el que el petróleo está en manos del Estado y se usa para costear su extenso estado del bienestar. Además este país tiene uno de los mayores fondos de inversión públicos del mundo. En el ámbito geopolítico los liberales andan aún más perdidos que en el económico si cabe fomentando la autodeterminación del individuo de los colectivos o simplemente sosteniendo que sería bueno una segunda balkanización del mundo hispano que daría como resultado más países pequeños e irrelevantes que fueran presa fácil para las grandes potencias. No tenemos que ser Rodrigo de Maez no hay que defender nada hay ciertas cosas que se defienden solas pero vamos la hispanidad es una cultura heredera de un idioma y ya está nada más yo no lo veo como proyecto político nada Dios me salve todo lo contrario es más yo creo que hay pocos países hispanos debería haber unos cuantos más del tamaño Uruguay con impuestos bajos bien una cosa bien hecha es decir poquitos países compitiendo entre ellos y compitiendo en el mundo al promover que los actuales países se dividan en más estados lo que se propone también es que se creen más aduanas algo que en teoría no debería de gustar a los liberales además de promover que no es tan malo que Gibraltar o Malvinas estén en manos inglesas o en las que sus habitantes quieran de esta forma los liberales siguen sirviendo al interés de los megaestados así que ya lo veis por mucho que tantos y tantos políticos españoles se empeñen en hablar de colonia la realidad pues parece muy distinta oye pero te veo muy motivado Patricio con el tema de Malvinas a ver eso es una mierda Malvinas es un lugar que hace frío viento no produce nada la tierra allí no hay más que hay que hay 3.000 pastores ingleses que se las metan en el culo ¿para qué creéis eso? ¿Quién está cerca de Fernando Patria con zapato? no claro pero si es que si me dices otros sitios sitios de janeiro bueno pues te lo compro pero las Malvinas te duelen por dos rocas peladas que ocupan 5.000 personas que no quieren ser argentinas obviamente yo supongo que me lo estás diciendo en broma Malvinas primero debajo de Malvinas tenés una plataforma petrolera que tiene una Arabia Saudita en petróleo metalíferos nodos de manganeso muy importantes para desarrollar además una pesca como para alimentar medio continente además el turismo etcétera Malvinas es una plataforma de desembarco sobre la Patagonia Argentina y sobre la Araucanía chilena ese es el tema y sobre la Antártida de Argentina de Chile es decir si nosotros digamos supongo que en el año 1700 no sé Luxemburgo hubiese ocupado Malvinas nosotros un país con el cual no tenemos ningún conflicto tal vez lo podríamos haber aceptado porque Luxemburgo no es un peligro para Hispanoamérica para Sudamérica el tema es que Inglaterra sí es un peligro para nosotros es más yo creo que si no tuviésemos derechos sobre Malvinas pero Malvinas estuviese siempre ocupada por Inglaterra nosotros nos veríamos obligados a ocuparla a una acción militar para sacar a los ingleses porque ellos sí son un peligro concreto vos pensás que en el año 2011 ellos no reconocen la soberanía de Argentina y de Chile sobre la Antártida Argentina chilena Sobre la historia de Argentina también hay muchos tópicos como que la economía se vino abajo con Perón cuando vemos que su PIB cae tras la muerte de Perón o que la inflación la produjo Cristina Fernández cuando Macri es por lo menos igual de culpable al imprimir todavía más Comenta las políticas que tú predicas entiendo que el liberalismo el capitalismo del libre mercado ha matado a más gente de hambre eso es totalmente falso ningún sistema económico ha sacado a más gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad que la libertad comercial que el libre comercio que el libre mercado que el capitalismo del libre mercado desde la revolución industrial que no fue más que una revolución moral que permitió el progreso técnico que permitió que determinadas ideas que ya estaban previamente en el ambiente se transformaran en emprendimiento y se transformaran por tanto en motores económicos de cambio y de dinamización de la sociedad desde la revolución industrial y desde que esa revolución moral de valores burgueses esto es un tema que Deirdre Maclosky la economista Deirdre Maclosky trata extensamente en su trilogía sobre las virtudes burguesas desde que esos valores liberales en definitiva se extienden progresivamente por más partes del globo la pobreza y por supuesto el hambre no han dejado de caer y caer y caer sostenidamente y de hecho donde no caen es donde esos valores y esos sistemas de instituciones inclusivas que permiten la cooperación social a gran escala sobre la base de la propiedad privada y del libre mercado donde esos valores y esos sistemas institucionales son inexistentes o están siendo atacados políticamente estatalmente El romanticismo liberal del que hace Gala Rayo es impresionante la pobreza se redujo con los valores liberales mientras que el Estado es una forma fallida y empobrecedora de la organización social por eso las sociedades más prósperas son las que han tenido desde el siglo XIX la mayor participación del Estado en el impulso de la revolución industrial tal revolución fue tan profundamente antiliberal que supuso el mayor secuestro de mercados de la historia ya que se produjo en países colonialistas como Reino Unido o Japón que secuestraron los mercados de sus colonias para favorecer a las industrias de sus metrópolis y nutrirse de materias primas la industria textil de la India quedó devastada por los ingleses para obligar a sus habitantes a comprar el producto inglés precisamente la revolución industrial encaja a la perfección con la historia de esos empresarios oligarcas que crecen gracias al proteccionismo exacerbado y que tanto odian los liberales los empresarios las políticas de libre mercado en todo caso sirvieron para matar a millones de irlandeses o indios de hambre porque se prefirió no bloquear las exportaciones de alimentos de aquellos países es decir se morían todavía más de hambre porque exportaban alimentos ya que el mercado inglés pagaba mejor por ello por lo tanto no lo que ha sacado a la gente de la pobreza es el intervencionismo estatal en el impulso de la economía de los países industriales es decir las convicciones antiliberales el capitalismo de libre mercado no sólo no ha sacado a nadie de la pobreza sino que jamás existió ya que jamás ha habido libre mercado ni nada parecido donde la pobreza nunca cae es donde los estados son pequeños e ineficientes como en Haití y bueno hoy en día las medidas liberales tienen la capacidad de funcionar mejor si son capaces de atraer inversión extranjera es la única baza que pueden jugar sin ella ya me dirán cómo un país pobre con su población semianalfabeta se va a convertir en un país desarrollado simplemente por tener un contexto de libre mercado lo único que ocurriría es que unos campesinos intercambiarían libremente lechugas por tomates las medidas liberales por sí solas sirven para traer fábricas extranjeras a las que poder copiar el caso de Gurgaon en la India suele ser citado como un ejemplo de cuasi-anarcocapitalismo eficiente una zona dejada por mucho tiempo de mano del estado pero que fue pobre hasta que las multinacionales extranjeras se interesaron por ella por tanto fueron estas multinacionales las que mayoritariamente decidieron qué se desarrollaba y qué no en Gurgaon hasta entonces se podría decir que las autoridades eran las multinacionales de las oligarquías de países como Estados Unidos lo cual no es ningún ideal se habla mucho de que los altos impuestos ahuyentan a las empresas pero es también la mayor apertura de mercado lo que hace que determinadas empresas se fuguen mucho más rápido que con altos impuestos pues es imposible competir con el tercer mundo en salarios estos salarios bajos fueron precisamente parte del éxito inicial de China en cuanto a la atracción de inversión extranjera la agricultura se hundiría por completo en los países desarrollados de no ser por aranceles o subsidios también hay que aclarar que el intervencionismo no es poner trabas a las empresas al contrario aparte de bajarles los impuestos se les dan subvenciones y se las protege del mercado externo es decir el intervencionismo da más facilidades para crear una empresa privada local que el libre mercado el libre mercado pone trabas a la industria local que muchas veces se ve devastada por la competencia internacional por las oligarquías que crecieron bajo el proteccionismo de otros países lo que contribuye a una mayor concentración y a que se tengan menos competidores en el mercado otra manía de muchos liberales es minusvalorar la industria como si no hubiera sido el motor del desarrollo de los países ricos quieren ser suiza pero sin la industria suiza que la hizo rica es que la desindustrialización es inevitable incluso en ausencia de globalización en China el peso de la industria también está cayendo en su economía no hay que obsesionarse con la industria irá a la industria de Suiza en 1800 la industria clave hoy puedes tener toda una economía pero hombre puedes tener toda tu economía orientada a servicios pueden ser todos programadores y que se encargue de otro país la industrialización y esta manía de reindustrializar España deja a los sectores productivos elegir lo que más rentabilidad da y lo que más eficiente es porque hay que industrializar como si fuese más valor añadido industrializar que el sector terciario es que es ridículo es que se han quedado en la época de la época feudal en la que hacía falta que era beneficioso económicamente industrializar porque la alternativa era el campo con una azada pero es que ahora a día de hoy están de siglo XVIII esto es ridículo es absurdo incluso hasta intentan convencerte de que ser un país periférico es mejor porque la tecnología baja más rápido de precio que las materias primas cuando es justo al revés en muchos casos de modo que si ajustamos por la mejora tecnológica observaremos que en realidad nada cae más rápido de precio que las manufacturas cualquier consumidor sabe que los precios de la carne la leche o los cereales no caen tan rápido la conclusión entonces es inversa a la que creía Prebysh son los países periféricos los que más se benefician de comerciar con los países más desarrollados la explicación que nos ha dado Gloria es sobre todo en su colofón final un insulto a la inteligencia más que nada porque está diciendo que los países subdesarrollados se benefician en el comercio con países desarrollados lo cual básicamente significaría que los países subdesarrollados a día de hoy deberían de estar nadando en la abundancia cosa que no ocurre pero es que además Gloria os está mintiendo en los datos en esta gráfica al contrario de lo que dice Gloria podéis ver como el precio de los productos manufacturados exportados por parte de los países desarrollados desde 1980 no ha parado de aumentar así como el precio de los bienes primarios que exportan esos países subdesarrollados no ha parado de bajar cuando llegamos al final del vídeo y vemos los créditos nos damos cuenta de que Gloria Álvarez es solo la imagen de esta gente el guión original es de un tal Agustín Echevarne Agustín Echevarne es entre otras cosas el director general de la fundación Libertad y Progreso que es la fundación que ha subido este vídeo internet pero mola mucho cuando empiezas a escarbar un poco y ves la gente que forma parte de esta fundación por ejemplo Manuel Solanet que fue nada más y nada menos que secretario de Hacienda de Leopoldo Fortunato Galtieri un dictador argentino pero esto no para de mejorar porque luego te vas a autores y te encuentras a José María Dagnino Pastore que es miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso y que tuvo el inmenso placer de ser ministro de Economía con dos dictadores Onganía y Vignone el liberalismo se basa además en una creencia de lo más ingenua en cuanto al funcionamiento del mercado piensan que las empresas serán penalizadas por sus clientes cuando los maltratan como si el mercado recompensase siempre a la mejor empresa cuando alguien reclama por ejemplo que los grandes bancos abusan de sus clientes los liberales argumentan que eso sucede porque el sector es poco competitivo debido a que conforman un oligopolio cuya creación promueven los estados precisamente en el sector de los préstamos vemos que las empresas más pequeñas donde más competencia hay se acumulan muchas más estafas que con los grandes bancos que están más controlados por el estado recordemos que el fin de toda empresa es ganar dinero y satisfacer las necesidades de sus clientes puede ser o no el medio para conseguir tal dinero por mucha competencia que haya si estafar es más rentable que jugar limpio habrá estafas por doquier y el cliente muchas veces ni sabrá que ha sido estafado o lo sabrá pero lo pasará por alto o no le merecerá la pena reclamar si son cantidades pequeñas como ocurre cotidianamente en todos los mercados pensar que esto no ocurrirá cuando vemos casos incluso de empresas que están dispuestas a dejar morir a sus clientes con tal de ganar dinero es promover una visión de lo más ingenua tan ingenua como la de aquella frase de Bastiat donde entra el comercio no entran las balas cuando precisamente para favorecer el comercio de balas se han creado auténticas guerras es más los conflictos armados normalmente han sucedido entre países vecinos que son los que más comercian entre sí ¿cuántos bares y restaurantes hay en cualquier lugar que no alcanzan las condiciones mínimas sanitarias? ¿eso ocurre porque hay poca competencia de bares y restaurantes en un país como España? no eso pasa porque la competencia no tiene por qué mejorar el funcionamiento de una empresa cuyo éxito se mide en dinero y no en buenos productos o servicios uno de los casos más extremos y emblemáticos es el del Ford Pinto un modelo de coche que se llevó por delante varias vidas por un defecto de diseño la compañía calculó que pagar indemnizaciones por aquellos que morían o cuyos coches salían ardiendo sería más barato que reparar todos los coches defectuosos por tanto dejar morir personas era más rentable y así lo hicieron como también lo hacen empresas de alimentación que utilizan componentes cancerígenos sólo porque es más rentable y no los retinan hasta que el Estado les prohíbe su uso y el consumidor ni se ha dado cuenta de la jugada también tenemos la práctica de muchos médicos de recetar opiáceos sólo para vender tal producto algo que está muy en auge en Estados Unidos enganchando involuntariamente a miles de personas el mercado nunca penalizó a estas compañías así como tampoco penaliza multitud de abusos de otras marcas más aún si se trata de esas cuyos fans siguen ciegamente y le consienten casi de todo como Apple o Coca-Cola este estudio sostiene que la irresponsabilidad de una empresa sólo se penaliza en casos muy concretos y suelen ir acompañados de una condena judicial por tanto el mercado rara vez penaliza las empresas cuando actúan contra los consumidores por tanto por muy competitivo que sea el mercado estafar masivamente siempre va a ser rentable como podemos ver la meritocracia que defienden los liberales no siempre está basada en el talento la inteligencia o el emprendimiento también en tener menos escrúpulos y ser más mafiosos que la competencia lamentablemente es más fácil hacerse rico no teniendo escrúpulos que teniéndolos hay liberales sobre todo narcocapitalistas que incluso dicen que las fundaciones privadas podrían hacer la labor social que hace un estado por los pobres las fundaciones privadas sólo sirven para que las grandes empresas de esas oligarquías que tanto odian desgraven impuestos y o blanqueen dinero y si no necesitan hacerlo no existirán o se verán mermadas una sociedad que se rija sólo por la tendencia del libre mercado puede llevarla a ser menos productiva desde un punto de vista llamémoslo racional es decir en el sector privado de la medicina se gasta muchísimo en soluciones para la calvicie o en mejora de los implantes mamarios mientras se invierte menos en la investigación de ciertas enfermedades porque su solución no está tan demandada y menos mal que tenemos a los estados invirtiendo en ello de lo contrario la situación sería aún peor según la retórica liberal el capitalismo sacó de la pobreza a la gente a partir de la revolución industrial ah pero cuando hay crisis económicas es que no era verdadero capitalismo la primera burbuja de la historia no la produjo un estado sino la economía más libre de aquel momento que era Holanda con el mercado de los tulipanes y es que las burbujas las produce sobre todo una voraz demanda del mercado dispuesta a pagar casi cualquier precio por un producto sin embargo en el capitalismo de estado chino las burbujas han sido menos virulentas porque el gobierno tiene la facultad de pincharlas por las bravas antes de que crezcan más sobre todo con el control de la banca por ineficiente que sea esta en otros aspectos para no pocos liberales los logros de la sociedad han venido por el capitalismo capitalismo que a su vez no existe porque hay demasiada intervención del estado que produce crisis económicas estamos ante el capitalismo de Schrödinger cuando el estado interviene para favorecer la revolución industrial eso sí es verdadero capitalismo pero cuando el estado interviene y agrava una crisis económica ya no es verdadero capitalismo a la luz de todo esto en lugar de terminar con una crítica brutal al liberalismo me gustaría concluir con una propuesta para los liberales ¿qué os parece si nos unimos para promover que nuestros países tomen las mismas medidas que Suiza o que cualquier otro país rico que os guste pero las medidas reales y el paquete completo no solo las que a unos u otros les parezcan convenientes ¿qué os parece? ya me diré